bueno mi gente venimos con el tutorial ahí del más maíz ok espero se lo aprendan un merengue bien fácil empezamos entonces está en la tecla número 5 1 2 3 4 5 contando de aquí de abajo para arriba 1 2 3 4 5 pero fuera para afuera para adentro para afuera la segunda parte en la tecla 1 2 3 4 5 en la misma tecla pero para afuera a la mano para afuera entonces para adentro para afuera para afuera para adentro para adentro para adentro bueno que es la introducción para lo que no le quedó claro todavía otra vez repetir completo la introducción pero yo de manera solamente con el acordeón para que lo vean Ahí mismo cuando haga la introducción Va a venir un mambito Antes de entrar a cantar Se hace la introducción Como va Así Ok, explico el mambito Para adentro Para afuera Entonces para afuera Entonces Eso se repite así mismo Sucesivamente Entonces en la parte ya del canto Cuando va a entrar a cantar Después del mambo que le expliqué Viene otra la introducción Entonces ahí entra a cantar La jevita mía Llego al país La jevita mía Sucesivamente así Eso es el canto La parte del canto Vuelve la introducción otra vez Después que canta La jevita mía Llego al país Entonces Viene un mambo Yo personalmente Ensayé El de Querubanda Para explicarlo Ese mambo Se hace Con esto Que ya yo enseñado antes Todo para afuera El mambo Vuelve la introducción Canto otra vez Entonces Viene otro mambo Esto se hace así Vimos aquí Mira la posición de los dados también Vuelve la introducción No es difícil Eso se ve difícil Pero no lo es Viren Simplemente Tener presente Todos los cambios Observen Todo para adentro Miren El que lo quiere hacer Acuarteto También hay muchas maneras Diferentes de hacerlo Por ejemplo La parte final Cuando van Con el mismo mambo Mi gente Suscribanse a mi canal Estaré complaciendo Cuando me sea posible Bendiciones Gracias!